Vamos con las notas del día. 1. En Tonalá, fue localizado el cuerpo sin vida de Eduardo N. de origen centroamericano, en el Centro de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Drogadictos, ubicado en la colonia Evolución, ingresado apenas hace tres días. ¿Terminas tu secundaria? La prepa 2 Tonalá es la nueva mejor opción para estudiar. Apoya tu economía familiar con beca asegurada y facilidades de pago en inscripción. Estudia en la nueva mejor opción educativa. Inscríbete hoy en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 2. Trascendió el hallazgo del cuerpo sin vida del joven oaxaqueño que era buscado en la Ciudad de los Vientos, localizado con heridas de arma blanca y signos de tortura en el municipio de Chahuites. 3. En Arriaga, cámaras de seguridad de un negocio de reparación de motocicletas grabaron el momento en el que un joven intentó llevar a cabo un atraco, quien al darse cuenta de las cámaras se dio a la fuga. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, acompañó al presidente AMLO en la Junta de Seguimiento del Tren Transísmico, la rehabilitación de las vías del tren en Chiapas y el proyecto del Parque Agroindustrial. 4. El jefe del Tren Transísmico,